Nosotros lo que tomamos es toda la documental y ya empezamos a trabajarla en forma inmediata. Esto además surge a raíz de la concesión que se le hizo al grupo Clarín sobre Canal 13, donde nosotros acabamos de emitir un informe con fecha de noviembre, o sea, recientemente ha salido, donde vimos todas las irregularidades y detectamos todas las irregularidades que los delegados de Canal 13, José Carbonelli, nos había manifestado y realmente es una burla del pueblo argentino lo que se hizo con la concesión a Canal 13. Se ha pagado un precio vil por la concesión, se le han hecho un montón de concesiones, se le han vaciado los pasivos y se le entregó oportunamente al grupo Clarín un canal sin plata, donde no tuvieron aportes y lo único que tenían eran ganancias. O sea, eso inmediatamente ya lo pusimos a disposición de los órganos pertinentes para que inicien las acciones judiciales y nuestra intervención culmina con la emisión del informe. Nosotros denunciamos la asociación ilícita entre Menem y el grupo Clarín para que entregarle sin estas deudas millonarias que tenía que afrontar la empresa que comprara el canal estatal. Y bueno, eso nosotros lo estamos denunciando para que sean investigados quién tiene que pagar estos 10 millones que resuelve la justicia hoy mismo, quién nos va a pagar la deuda a los trabajadores de 7 millones de dólares, que también la justicia lo definió, quién nos va a devolver el dinero de la propiedad participada, quién nos va a devolver el trabajo, porque a nosotros nos robaron el trabajo, nos robaron el salario, todo impunemente, sin cumplimiento de las leyes. Fíjate vos que hoy hay una ley de medios que ellos se enriquecieron a partir de esta apropiación nuclear de esta mina de oro que es Canal 13, comprándose o apoderándose de más de 250 canales de cable de todo el país y ahora con una ley de medios donde tienen que entregar 250 licencias, 250 canales de cable y no lo hacen. Entonces nosotros queremos que la sociedad argentina y el Estado tiene que resolver esto y bueno, acá en la Sindicatura de la Nación hemos tenido un primer dictamen donde corroboró justamente estas grandes irregularidades que nosotros estamos denunciando y por eso ratificamos la nulidad de la licita, que se decrete por parte del Estado a partir de estas pruebas, la nulidad de la licitación de Canal 13.